Este es el boulevard donde aparecieron las tomas críticas y terribles de la situación de ayer. Le daste el helicoide y comienza la cota 905. Son más de 40 horas de plomo, de plomo parejo y ahora cortaron la electricidad. Llevamos más de 24 horas sin electricidad, me llaman los vecinos. Digo, Juan, ¿qué hacemos? Se me va a podrir la proteína que tengo en la nevera, la poca plata que gano para mantener a mis hijos y voy a perder los alimentos. Todo, como pueden ver, los negocios están cerrados, las calles están solas. No solamente estamos confinados por la pandemia, el bloqueo, el mal gobierno, sino ahora también por el coqui, el ampa desatado, el paramilitarismo suelto en Caracas. Le hago un llamado a las autoridades, repongan el sistema eléctrico, la gente quiere llamar a sus hijos, a sus familiares, quiere comunicarse con sus parientes, sus amigos que están preocupados. Hace falta el servicio eléctrico, es una necesidad. No castiguemos a la gente unida y unista que vive aquí en mi barrio. No castiguemos en mi barrio.